La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer del martes 10 de junio de 2014 La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador confirmó la orden de captura y el embargo de bienes contra el expresidente Francisco Flores Pérez Actualmente el proceso contra Flores se encuentra en la etapa de instrucción en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador el cual le ha decretado reserva total al caso El Juzgado Séptimo de Instrucción envió a juicio a Joaquín Roberto Mesa Delgado ex cónsul de El Salvador en Vancouver, Canadá por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública El juez Miguel Ángel García Arguello admitió parcialmente la prueba pero consideró que hay elementos positivos de la posible participación del ex diplomático en la comisión del delito por lo que enfrentará una eventual vista pública y continuará bajo arresto en un centro asistencial privado El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de prisión a 5 pandilleros de la Mara 18 por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Romeo Mendoza Ramírez y homicidio agravado tentado en perjuicio de otra víctima El crimen ocurrió el 5 de enero de 2013 a las 6 de la tarde en el Cacerío Candelaria del Cantón San Francisco Arriba de San Pedro, Perulapán El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel impuso penas que oscilan entre 23 y 66 años de cárcel a 14 pandilleros que participaron en cuatro homicidios ocurridos en los departamentos de Usulután y La Paz Entre los condenados se encuentra Odilo Osiris García considerado el cabecilla de la estructura criminal El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel impuso 30 años de cárcel a Pedro Alberto Álvarez Portillo de 34 años de edad luego que fiscales especializados lograran demostrar su participación en el homicidio agravado de su hermana Miriam del Tránsito Álvarez Portillo La víctima era una enfermera jubilada que se desempeñaba como profesora en la zona de la residencial Las Mercedes de San Miguel donde se le produjo la muerte El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública contra una mujer y dos hombres acusados de haber privado de libertad a una mujer y a un niño de dos meses de nacido Las autoridades policiales lograron dar con el recién nacido en el municipio de Mexicanos mientras que el cadáver de la mujer que fue privada de libertad fue encontrado el 8 de noviembre de 2013 en Armenia jurisdicción de Sonsonate El Tribunal Cuarto de Sentencia suspendió por falta de abogado defensor el juicio contra Pedro Antonio Vargas Medina de 22 años acusado de la muerte de Jorge Alberto García Reyes de 34 encargado de una agencia distribuidora de motocicletas en Santa Ana El crimen fue cometido el 12 de septiembre de 2013 sobre el Boulevard Arturo Castellanos y la Avenida 29 de Agosto al costado sur del Mercado Central en la capital De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio Justicia en Acción